Luego que informara que el choque entre una camioneta llena de inmigrantes contra un tractor en California dejara a 13 muertos, ahora informan que cada uno de ellos pagó hasta 10.000 dólares para poder ingresar a los Estados Unidos. En un principio se había dicho que eran 15 los fallecidos, pero luego se supo que fueron 13 de los 28 personas que viajaban en el SUV. Como se recordará, el accidente ocurrió cuando una Ford Expedition Roja que transportaba 28 personas fue golpeada en el lado del conductor por un camión remolque poco después de las 6 y 15 de la mañana del martes en la autopista 115 en el Condado Imperial, dijeron las autoridades.